Música Indignación, violencia, muerte, impunidad, esperanza, tortura, pobreza, horror, ética, interrogantes, corrupción, incertidumbre, narcotráfico, política, luto, atazgo, tristeza, rabia, traición, juventud, participación, ciudadanía, futuro. Sobre todos estos aspectos nos hace pensar, sentir, hablar, escribir y actuar a Yotzinapa. De este hecho que ha sido doloroso para la sociedad mexicana toda, se desprende una necesidad colectiva de comprensión, de búsqueda de elementos que permitan entender cómo fue posible que aún no se haya encontrado y castigado a los responsables de la desaparición de los 43 normalistas. Y más aún, cómo llegamos a este punto de incapacidad para poner freno a las desapariciones y a la injusticia en nuestro país. Se desprenden también diversas acciones, manifestaciones, comunicados, caricaturas, mesas redondas, conversaciones de café. En suma, una inquietud y una serie de cuestionamientos a nivel nacional e internacional sobre lo ocurrido. Así lo atestiguan las expresiones ciudadanas a lo largo y ancho del país, que en su momento fueron documentadas por la prensa y las redes sociales. Algunos de los textos que aquí se publican tuvieron como primer escenario de expresión al menos dos mesas redondas. La primera, Violencia en México, Economía, Política y Sociedad, realizada por el Área de Economía Política del Departamento de Economía y la Red Eurolatinoamericana de Estudios sobre Desarrollo, Celso Furtado. La segunda, Miradas Psicosociales al Caso Ayotzinapa, a cargo del Seminario Interdisciplinario sobre Experiencias Sociales y Subjetividades entre Representaciones y Prácticas Sociales y la Red Nacional de Investigadores en Representaciones Sociales, RENIRS. Agradecemos a los doctores Gregorio Vidal y Marta de Alba, organizadores de dichas actividades, su disposición a colaborar con nuestra iniciativa. Participan también profesores que, de manera individual, decidieron contribuir en este esfuerzo dirigido a reunir diversas miradas disciplinarias en busca de brindar una perspectiva que enriquezca el proceso de reflexión colectiva iniciado en nuestra sociedad a partir de las primeras noticias que se tuvieron sobre este caso, que si bien y desafortunadamente no es el único, resulta emblemático, pues toca dos de sus fibras más sensibles, un sector tan importante como el de los jóvenes y un valor que ha sido central en el desarrollo de nuestro país, los estudiantes. En efecto, es innegable que pese al deterioro que vive la educación en México, los estudios constituyen un valor central para muchas familias, para muchos sectores de nuestra sociedad, aun cuando las contradicciones sobre su capacidad y su calidad de atención se agudicen día tras día, dificultando así que en la actualidad la educación en México pueda constituir un símbolo, una aspiración y una estrategia, quizá la única capaz de dar sentido y orientar de modo fundamental la vida social de los grupos. Es por ello que dar cuenta de cómo las disciplinas que se cultivan en una universidad analizan, explican y qué proponen respecto del dolor social causado por la desaparición de 43 de nuestros jóvenes estudiantes, resulta útil y obligado para una casa de estudios comprometida con la educación. Cabe señalar que el criterio utilizado para la organización de los materiales fue el de identificar los temas que aborda cada una de las contribuciones. Ello dio como resultado cuatro apartados. Un desafío para las ciencias sociales y las humanidades, el contexto económico y político, el Estado y el narco y despertar ciudadano. Confluyen aquí, entonces, distintas ópticas disciplinarias para brindar una perspectiva amplia de los hechos ocurridos en Ayotzinapa. Esperamos con ello aportar elementos indispensables en la manera de pensarnos después de lo ocurrido a nuestros 43 estudiantes desaparecidos. Dedicamos a ellos esta publicación en espera de que el vacío que dejaron en sus familias y comunidades y en el corazón de nuestra sociedad permanezca en la memoria colectiva e histórica y nos inspire a todos a actuar día con día, con honestidad y compromiso para lograr que su desaparición no se convierta en un dolor inútil. Muchas gracias. Bueno, como invertí el programa, también invertí la otra presentación. Le pediría… Como lo más pensado es que en cada bloque vamos a dar lectura a los textos que tienen preparados los autores que participan en el libro y al final de cada bloque abrimos un espacio para escuchar sus comentarios sobre cada apartado, sobre los temas que se presentan en cada bloque. De inicio le pediría al doctor Octavio Nateras que nos haga favor de leer el prólogo del libro que presentamos hoy. Prólogo. Este libro, que reúne un conjunto de artículos, no debió ser escrito. Sin embargo, se escribió. Se hizo como una respuesta de docentes de la División de CSH de la Universidad Palapa de la UAM ante la necesidad de expresarse por los indignantes acontecimientos ocurridos en Iguala, Guerrero, entre el 26 y el 27 de septiembre de 2014, que culminaron en la desaparición forzada de 43 jóvenes estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa, en el municipio de Tixla. Además de dos heridos de gravedad y el asesinato, por lo menos en ese momento, se tenía reportado de tres jóvenes más. Quienes participan en este volumen son sensibles a las diversas problemáticas de una vasta realidad social, cuyos complejos y graves problemas requieren no sólo levantar voces de protesta, sino ofrecer abordajes que propicien explicaciones comprensivas de estos oprobiosos acontecimientos. En los textos, es posible identificar marcos disciplinares y conceptuales, así como categorías analíticas provenientes de la antropología social, la ciencia política, la economía, la historia, la filosofía y la psicología social. Los artículos no se reducen a un ejercicio analítico, proponen acciones para encauzar la participación y protesta en aras de trastocar el estado de cosas que ha propiciado esta tragedia. Patentizan, asimismo, el compromiso y la responsabilidad de la UAM, como universidad pública, de atender los sucesos del entorno social, de forma que el trabajo académico responda a tales realidades y ofrezca alternativas. Los hechos del ataque contra los 48 jóvenes, y en particular la desaparición de 43 de ellos, no debieron suceder y sucedieron. Son expresión de la barbarie en su más deplorable extremo, barbarie prohijada por quienes están llamados a proteger la vida y brindar la seguridad de las poblaciones que están bajo la responsabilidad del gobierno que ejercen. ¿Qué circunstancias se han concatenado para que estos jóvenes estudiantes hayan sido desaparecidos, asesinados y heridos de gravedad? ¿Qué estará ocurriendo en nuestro país para que haya tenido lugar este acto infame? ¿Qué se ha hecho o dejado de hacer para que en este siglo XXI el mundo conozca que un Estado declarado democrático y regido por el derecho suceda a este horror que afrenta la humanidad entera? ¿Qué está pasando para que 43 jóvenes estén desaparecidos y a un poco más de un año de distancia no se conozca su paradero? ¿Qué está sucediendo para que no se hayan esclarecido los acontecimientos ni se haya actuado contra quienes ordenaron ese ataque? ¿Qué explica la impunidad y la injusticia ante esta barbarie? Hechos de esta naturaleza no pueden ser comprendidos en sí mismos ni reducirse a los actores directamente involucrados ni a circunstancias de coyuntura. La tragedia acontecida en Ayotzinapa tiene referencias históricas y estructurales las cuales requieren ser develadas y que las situaciones que son su referente sean modificadas para que definitivamente dejen de suceder. Los acontecimientos de Iguala Guerrero, de Ayotzinapa, como han quedado denominados, develan la persecución y la violencia política ejercida desde el poder, muestran una forma de actuación sistemática por repetida y coordinada y cotidiana. Una actuación sistemática desde distintas esferas del gobierno que para asombro y desconcierto de la ciudadanía están vinculadas con entidades criminales organizadas. La implicación de ámbitos de gobierno y de sus cuerpos policíacos con el crimen organizado ha sido de nueva cuenta exhibida, con una contundencia brutal. Justo se evidencia que tal colusión no es de ahora, sino que data de décadas. Ayotzinapa ha puesto de relieve, con lacerante crudeza, una realidad negada y no asumida por el gobierno federal, estatal y municipal, la desaparición forzada de miles y miles de personas a lo largo del país. Ayotzinapa ha sacado a la luz que buena parte del país es un infame cementerio clandestino con fosas diseminadas por doquier. Ayotzinapa también ha revelado con contundencia la descomposición y fragmentación del tejido social y por la vía de los hechos, la degradación del sistema político, de la clase política y una lamentable realidad, la ausencia de un Estado de derecho mostrada en la prevalencia de la impunidad y la injusticia. En este contexto, numerosos sectores de la ciudadanía viven una situación de indefensión, a merced de fuerzas y grupos que no han sido contenidos por quienes detentan el poder. Ayotzinapa ha puesto al descubierto el hartazgo de amplios segmentos sociales que no están dispuestos a actuar como si en este país no estuviera sucediendo nada. La indolencia y la indiferencia han sido también resultado de esta falta de consecuencias ante tanta impunidad e injusticia. La descomposición que está viviendo el país, cuyos rostros más crudos e infames han quedado al desnudo, es añeja y sus vetas remiten a rezagos ancestrales, persistentes en comunidades indígenas, campesinas y de la periferia de las urbes. Las comunidades marginadas de siempre lo siguen siendo, en una condición de mayor degradación y descomposición social. El retraso que el país tiene en todos los indicadores del desarrollo y la equidad es patético. El bienestar económico está excesivamente concentrado. La desigualdad se constituye en el referente estructural, piedra de toque de la actual situación del país. La búsqueda de mejores condiciones de vida mueve el comportamiento de individuos y comunidades que requieren atender sus necesidades básicas. La falta de oportunidades y de condiciones mínimas para hacerlo coloca amplios sectores sociales en la búsqueda de opciones o salidas que en sí mismas trastocan los vínculos entre individuos, grupos sociales y comunidades, generando dinámicas que van a contracorriente de las que establece el funcionamiento sociológico dentro de los cauces normativos de la organización social. Todo ello va complejizando la realidad social y dando lugar a expresiones anómicas, algunas de las cuales están en el borde del funcionamiento esperable de los núcleos sociales y otras lo rebasan y caen en la ilegalidad. Se hace evidente así la vulnerabilidad social en la que están inmersos grandes sectores de la población. Los procesos migratorios internos y externos o el enorme crecimiento de la economía informal son dos claros referentes de lo aquí dicho. En el extremo, el crimen organizado constituye la expresión más evidente de esas consecuencias no deseables, residuales del funcionamiento social. La incapacidad para ofrecer oportunidades de desarrollo y crecimiento económico y el impedimento que amplios sectores de la población tienen para acceder a la educación que a su vez abra el abanico de posibilidades de mejoras sociales son puntos de tensión enorme que los grupos y comunidades más desfavorecidos resienten con mayor rudeza. El atraso y la crisis que vive del sistema educativo nacional provocan condiciones muy desfavorables respecto del avance científico, tecnológico y humanístico que podría haberse favorecido al fortalecerse la educación superior y el trabajo de investigación. He aquí un punto de inflexión crítico para el futuro. Si no cambia de fondo esta condición la dependencia económica, científica y tecnológica del país podría estar peor que como está. En nuestra sociedad ser joven y estudiante tiene una enorme carga simbólica. La indignación y el estupor, la rabia y el dolor que el ataque a los jóvenes de la escuela normal rural de Ayotzinapa ha provocado tiene como base el que este hecho constituye un signo probioso de lo que pasa, de lo que para el Estado mexicano significa el grupo poblacional en el que está representada la posibilidad de un futuro mejor, el de los jóvenes. La acción criminal de que fueron objeto es un atentado contra ese porvenir, contra las generaciones que nos reemplazarán y la vivimos como una afrenta personal en tanto que en ello reconocemos a nuestros hijos y hermanos, compañeros o conocidos. Estos jóvenes representan lo más valioso que tenemos como país, de ahí el agravio colectivo y la indignación por este ominoso crimen. Ante tanta infamia, impunidad e injusticia, resulta promisorio que dos meses antes de que se cumpliera el año del ataque a estos jóvenes estudiantes, se haya llevado a cabo la ceremonia de graduación de la generación 2011-2015 de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, de la cual formaban parte los jóvenes asesinados y desaparecidos. el lema que esta generación tomó fue sangre, resistencia y esperanza, el cual remite a un hondo sentimiento de dolor, de lucha y de la convicción de que es posible aún en estas circunstancias construir un mundo distinto. Mucho tenemos que hacer para que nuestro país se transforme radicalmente, mucho debemos hacer para que un libro de esta naturaleza no vuelva nunca a ser escrito. Julio del 2015 La intención de leer los textos que fue convenida con los jefes de departamento era justamente darle sentido al título del mismo que es Alzando la Voz por Ayotzinapa. Como saben, también hemos dedicado a los, como lo dije también, a los jóvenes estudiantes de Ayotzinapa este libro y es por lo mismo que les pediríamos que nos pongamos de pie para pasar lista, le pediríamos al lector que haga el pase de lista de los 43. Gracias. 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 A la memoria de Julio César Mondragón Fontes presente a los 43 estudiantes desaparecidos Abel García Hernández presente Abelardo Vázquez Peniten presente Adán Abrahán de la Cruz presente Alexander Mora Venancio presente Antonio Santana Maestro presente Benjamín Asencio Bautista presente Bernardo Flores Alcaraz presente Carlos Iván Ramírez Villarreal presente Carlos Lorenzo Hernández Muñoz presente César Manuel González Hernández presente Cristian Alfonso Rodríguez Telumbre presente Cristian Tomás Colón Garnica presente Cudberto Ortiz Ramos presente Dorian González Parral presente Emiliano Allen Gaspar de la Cruz presente Everardo Rodríguez Bello presente Felipe Arnulfo Rosas presente Giovanni Galíndez Guerrero presente Israel Caballero Sánchez presente Israel Jacinto Lugardo presente Jesús Giovanni Rodríguez Tlatempa presente Jonás Trujillo González presente Jorge Álvarez Nava presente Jorge Aníbal Cruz Mendoza presente Jorge Antonio Tizapa Leguideño presente Jorge Jorge Luis González Parral presente José Ángel Campos Cantor presente José Ángel Navarrete González presente José Eduardo Bartolo Tlatempa presente José 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 Luis Luna Torres presente Josibani Guerrero de la Cruz presente Julio César López Patolzin presente Leonel Castro Abarca presente Luis Ángel Abarca Carrillo presente Luis Ángel Francisco Arzola presente Magdaleno Rubén Lauro Villegas presente Marcial Pablo Baranda presente Marco Antonio Gómez Molina presente Martín Getsemaní Sánchez García presente Mauricio Ortega Valerio presente Miguel Ángel Hernández Martínez presente Miguel Ángel Mendoza Zacarías presente Saúl Bruno García presente y por todos los desaparecidos en el último tiempo por la acción del Estado Bueno tenemos ahora unos minutos no sé si quieren comentar sobre este bloque algo antes de pasar al siguiente bloque le pediríamos de inicio al doctor Arnulfo Ortega que nos comentara algo más sobre este video que presentamos hoy de él Bueno en primer lugar me siento muy honrado de ser el único no autor de esta obra colectiva pero sumado a este esfuerzo de parte de la universidad para presentar este video que sobre todo yo haría encapié en que es el resultado de una virtuosa colaboración de compañeros trabajadores estudiantes y voy a mencionarlos en la parte de la realización con Rodrigo Coronel quien siendo estudiante de servicio social empezamos con este proyecto y un compañero del área de producción audiovisual Israel Velasco Ramírez que también participó en esta parte de la realización el compañero camarógrafo Constantino Toscano que nos acompañó en algunas de las marchas Eliezer Martínez del área de producción también audiovisual como técnico en sonido pues del apoyo que tuvimos del área de producción audiovisual de la jefa la doctora Lilia Ramos que finalmente pues sumados a un proyecto lo tomamos con entusiasmo fue digamos un esfuerzo de largo plazo que no es algo que se desarrolla habitualmente pero sobre todo pensamos que en términos de su utilidad no solamente en términos de su expresión como resultado sino en el proceso de la elaboración de la investigación de la colaboración pues es algo que me parece que es interesante importante viéndolo como un esfuerzo colectivo dentro de la propia institución tendría que decir que bueno me imagino que se dieron cuenta que pues el periodo que originalmente queríamos abarcar eran los primeros tres meses sin embargo pues todo el problema de postproducción pues tuvimos que alargarnos etcétera de ahí la necesidad de hacer un epílogo que planteara una reflexión sobre lo pasado sobre todo esta perspectiva de lo que como movimiento social empezaba a desarrollarse y que sin duda representaron la cresta del movimiento y las preguntas del final que tiene que ver justamente con algo que todavía está flotando ayer todavía tuvimos esta cínica expresión del presidente Ernesto Peña Nieto diciendo que igual era más entre Ernesto ¿cómo se llama? Cedillo y en fin Enrique Peña Nieto diciendo que igual era más que eso y que este hecho doloroso no tendría por qué marcar la historia y eso sin duda refleja la arrogancia la impunidad la prepotencia y sobre todo pues el hecho de que seguimos justamente pues en torno a este esfuerzo sostenido sobre todo de madres y padres que han encabezado y que le han dado esto que planteamos dentro del video una proyección global a una lucha local y como lo global también en distintas latitudes en distintos sectores sociales ha reforzado la convicción de la justicia de su lucha y lo que ellos representan también simbólicamente en torno a esto que planteaba el fisgón sobre pues es un aspecto digamos es un proceso emblemático pero que refleja un enorme deterioro en un contexto en donde este país siendo más rico y opulento que en toda su historia vivimos la mayor pobreza en términos de la participación porcentual de la población y sobre todo mayor injusticia e impunidad entonces bueno esto hemos tenido también oportunidad de presentarlo de hacer proyecciones con el compañero Omar García en Juchitán en donde pues también tierra de lucha este el documento mismo ha servido para reflexionar para sobre todo reforzar la perspectiva de que las movilizaciones sociales son importantes son necesarias y efectivamente no solamente es memoria sino que también es un acervo y de alguna manera representan una acumulación de fuerzas respecto a los siguientes movimientos hace una semana también estuvimos con las mamás y los papás les entregamos también el documento y pues pensamos que en ese sentido como un producto de la reflexión colectiva de la colaboración colectiva contribuye desde una perspectiva también de la universidad a su presencia desde el punto de vista de los el análisis la reflexión y la perspectiva de pensar en cambiar esta condición en la que estamos viviendo sería lo que podría decir por el momento no sé si tiene algún comentario en fin gracias bueno pues repito mis felicitaciones para este trabajo de este video que finalmente nos presenta pues una cruda realidad que estamos viviendo y que pues tenemos que reflexionar ante ello y accionar definitivamente es la única salida que tenemos y bueno yo respecto a las palabras que dijo el fisgón de que participáramos o quien militaba en algún partido político pues creo que ya no es la salida ¿no? los partidos políticos están podridos y todos lo sabemos ¿no? creo que la participación individual puede generar puede generar mucho más acción poco a poco desde nuestras trincheras pues tratando de convencer a la gente que se creen las mentiras del gobierno que se creen las mentiras también de los medios de comunicación ¿sí? porque ahí no sólo hay que leer periódicos como decía la doctora Juana Juárez porque estos también en este momento ya se están prestando al soborno de los políticos de muchas complicaciones mucho más complejas y no no las podemos entender ni siquiera en esos medios de comunicación ¿no? entonces creo que pues hay que accionar definitivamente todos los días es tarea así de de trabajo continuo y bueno yo lo felicito por el video pero también quiero tener uno no sé cómo lo puedo conseguir si lo venden lo regalan este muchas gracias porque porque vengo de una de un vengo de una región del norte en donde esto que ustedes hacen aquí no se puede hacer allá allá no sólo reprimen estudiantes sino también reprimen profesores los obligan a quitar algunos profesores pusieron moños en sus ventanas moños negros fueron obligados a quitarlos o sea ahí no se puede hablar de de Peña Nieto ni de nadie ¿no? entonces hay pequeños pequeños brotes de de querer hacer una conciencia crítica pero pues a mucha gente me incluyo yo nos va muy mal y creo que este video pues hay la posibilidad de tratar de hacer algún evento como ya lo hicieron algunos compañeros ahí en donde yo trabajo y pues creo que será un video muy importante para seguir con esto y que sobre todo que no se olvide y que se tenga fresca la memoria muchas gracias ¿alguien más que quiera hacer algún comentario? el joven de la camiseta negra que está allá muy sonriente él por favor no sé cómo se llama Cristian si te identificas por favor con tu bueno buenas tardes a todos ¿te podrías identificar por favor con tu nombre y carrera de la carrera sí claro soy Christopher de la carrera de sociología muchos me conocen el profesor Arnulfo aquí presente tomo clase con él también Juana Juanes me conoce entonces solamente para hacer hincapié en lo que en el video del profesor Arnulfo alguna vez nosotros como colectivo tuvimos la oportunidad de presentar su video y se los agradecemos mucho y respecto al tema del libro me causa mucha controversia el nombre del libro alza la voz alzando la voz es curioso como después de tanto tiempo las autoridades de la universidad quieren alzar la voz por Ayotzinapa diferentes veces los padres y madres y compañeros de la normal rural de Ayotzinapa estuvieron aquí acompañándonos abriéndonos el corazón respecto a las demandas respecto al sentimiento que tenían del dolor y la rabia en contra de la desaparición forzada de los compañeros y que además de esto no era la primera vez que ocurría porque no sé si estén enterados pero no es la primera vez que ocurre en Ayotzinapa así como tampoco es la primera vez que ocurre un actial que ocurre en Aguas Blancas y que ocurre una serie de masacres en nuestro país pero eso no es el tema principal pero lo que más me causó énfasis fue la portada del libro una portada del libro donde hay una foto donde las sillas que algunos de nuestros compañeros pusimos en forma de protesta y en forma también representativa de hacer visible la problemática de Ayotzinapa y la ausencia de los 43 compañeros fueron desalojadas precisamente por las autoridades de esta universidad es curioso verlos como reivindican ahorita con sus discursos de ahora sí somos Ayotzinapa ahora sí nos duele Ayotzinapa ahora sí sentimos dolor e indignación por Ayotzinapa cuando millones de veces se les pidió y se hicieron actividades para pedir que la rectoría se posicionara a favor de la desaparición de los compañeros perdón en contra de la desaparición de los compañeros de Ayotzinapa y la rectoría hizo caso omiso entonces es muy curioso ver como ahorita sí les duele Ayotzinapa tal vez a muchos les incomoda nuestra presencia aquí nuestra presencia como estudiantes críticos o tal vez contestatarios o tal vez revoltosos como muchos nos llamen o como lo quieran ver y es muy puntual nuestra presencia ¿por qué? porque es curioso que antes de que nosotros llegáramos aquí ningún personal de seguridad ni de protección civil ni de personal de confianza se encontraba aquí dentro del auditorio pero cuando llegamos la gente incómoda la gente que viene y plantea algo crítico o que pretende plantear algo crítico en contra de los posicionamientos de la oficialidad de la universidad pues ya llegaron estos individuos a lo mejor ya les dieron el pitazo de que se replegaran no sabemos pero es algo muy puntual otra cosa también muy importante es ver cómo en el libro se reivindica la represión contra los estudiantes cuando el rector Nateras fue el encargado de desalojar a un grupo de estudiantes del edificio C de un cubículo estudiantil que se utilizaba para la organización política es curioso ver cómo cómo se refleja todo esto en sus discursos en toda su su demagogia que vienen a tirar aquí la verdad discúlpenme a todos pero para nosotros para nosotros como comunidad estudiantil y subalterna ustedes no son Ayotzinapa ustedes no vienen a representar ni el dolor ni la rabia de lo que ustedes están hablando ustedes no representan lo que el verdadero dolor de las madres y de los padres de Ayotzinapa y si lo representaran así billones de veces que los compañeros de Ayotzinapa estuvieran acompañándonos hubieran tenido la dignidad y el valor de acercarse para decirles sabes qué nosotros estamos con ustedes como lo hizo el rector de la unidad Azcapotzalco eso es todo mi palabra entonces aquí la gente incómoda sigue y espero que den una buena respuesta ante esto agradecemos agradecemos mucho la participación y simplemente diría y quiero contestar también por el rector no pretendemos representar nada los convocamos a todos y el libro no es una iniciativa ni lo escribe el rector ni lo escribo yo el trabajo es de investigadores que son en todo caso quienes están tomando en sus manos el trabajo a los que sí convocamos y a los que les sugerimos poder escribir un libro así si puede no gustarte la respuesta pero es la que voy a dar así como yo escuché tu intervención te pido el mismo respeto para lo que tengo que decir porque ahí empiezan justamente como se decía hace un momento o sea por el respeto entre nosotros es que es posible construir nuevos caminos yo diría que estamos aquí para hablar de Ayotzinapa lamento y me queda claro que cuando uno actúa como autoridad difícilmente puede complacer a todas las perspectivas puede haber muchas opiniones respeto la tuya entiendo que no te parezca que represento no pretendo eso yo sí quiero aclarar que no pretendo representar a Ayotzinapa ni su dolor creo que es tan profundo que difícilmente podría yo o cualquier otro representarlo quienes han vivido la desaparición al menos por horas de un familiar conocen este dolor y este es profundo por la complejidad de la situación de los estudiantes aún desaparecidos hoy estamos convocados para hablar de ellos y yo pediría que nos concertáramos en esto he respondido si no les gusta la respuesta lo lamento mucho no queremos distraerlo porque no este es un foro para juzgar la actuación ni la del rector ni la de la directora de la división estamos aquí para presentar una obra colectiva que no es nuestra no es de nuestra autoría es estamos acompañando al trabajo de investigadores que se han comprometido con dar palabra y dar voz al dolor de Ayotzinapa y para eso estamos aquí esta tarde yo los invito que nos entremos en esa tarea porque es a la que hemos sido convocados el día de hoy agradezco mucho la intervención ¿alguien más? por aquí si me prestan el micrófono por favor buenas tardes soy María Rocío doy clase aquí en la carrera de administración y pues yo quisiera primero que nada pues felicitar por el evento porque yo de manera particular me considero como una ciudadana promedio no milito en ningún partido político trato de hacer mi trabajo lo mejor posible como docente pero hay mucho por hacer o sea a mí este el venir aquí me dejó me dejó tensa me dejó triste me dejó muy preocupada como profesora con mi acción y a fin de cuentas esto es bueno en el sentido de que por ejemplo mencionaban hace un momento creo que acercarnos a esta realidad para algunos de nosotros es difícil por lo menos voy a hablar por mí es un tema pues indignante duro triste las que somos mamás yo soy mamá es muy duro muy triste pero también causa reflexión yo creo que esto ha sido muy bueno en mi caso causa reflexión para poder hablar de lo que decía el ponente el caricaturista que estuvo con nosotros que además lo leemos y yo creo que hay mucha gente lo conocemos el fisgón que que estamos haciendo él dijo bueno y ahora que y ustedes que hacen y yo si sentí un balde de agua fría yo de manera particular y efectivamente pero él lo dijo muy respetuosamente en el sentido de decir bueno algunos no saben cómo y yo alzo la mano y digo sí efectivamente a lo mejor yo no sé cómo y también me identifico con lo que decía la compañera de bueno los partidos políticos no sé muy bien por dónde pero también ahí está la tarea no de cómo eso me gustó a mí como una reflexión muy particular y me encantó el video también quiero felicitar a todos aquellos que participaron porque me parece o sea me encantó en el sentido de que es duro es como es no pero está muy bien realizado se ve mucho trabajo atrás también igual que la compañera aquí presente que pidió el video digo es que con ese video si uno lo pide es para replicarlo para poder compartirlo de hecho ojalá se pueda pasar por medios de comunicación me parece que es una reflexión cuando yo veía el video hicieron una puntualización muy adecuada de cómo fue pasando mes con mes tiempo por tiempo y bueno me gustó muchísimo entonces pues yo yo de manera particular agradezco este evento voy a revisar el libro como ese ejercicio que hay que empezar a hacer porque a veces uno dice es que ya estamos ya hay muchas cosas feas y no me quiero alejar y lo digo porque hay muchos muchos que son como yo que tienen corazón de pollo y que decimos ay sí, sí y no no podemos estar ahí en el corazón de pollo de 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 tanta atrocidad no que después uno no pueda ni dormir entonces admiro a la gente valiente que está ya en el activismo social para mí es una inspiración y yo espero que también yo pueda empezar a través de esto de este de este evento de venir hoy y de la reflexión que me dejó muchísimas gracias por escucharme gracias y de Sao buenas tardes yo soy Diana Celada soy de la carrera de ciencia política estoy ya en proceso de terminar ya cerrar y justamente este es un tema que me interesa mucho porque es un tema que yo quiero tratar en mi tesis tal vez no con el mismo enfoque que se le puede dar en el libro pero sí que es un tema que considero necesario que también se abra las puertas para el análisis por parte de los alumnos que los profesores no sólo encuentran este espacio para criticar y proponer soluciones en este que es nuestro país y que de alguna manera tenemos que hacer algo y que a través de la academia encontramos la forma de cómo hacer algo más allá de la protesta y que también se le abra este espacio a los alumnos porque los alumnos finalmente alguno de los expositores decía que son las juventudes y se repetía en el video son las juventudes las que van a suceder a quienes están actualmente siendo nuestros profesores quienes van a seguir proponiendo a través de la academia cómo es que se puede mejorar el país y me parece un espacio del que yo realmente me enteré hasta hace unos días y que me hubiera encantado que hubiera tenido mucha más difusión para que muchas más personas más alumnos más interesados en este tema pudiéramos venir escuchar crearnos y formarnos nuestras propias ideas y nuestras propias formas de analizar el contexto actual en el que vivimos y promover y realmente proponer nuevas soluciones para esta crisis que realmente estamos viviendo en el Estado personalmente aún tengo muchas dudas acerca de todo el suceso tengo muchas incógnitas tengo una especie de neblina en mi cabeza que es recopilar información y probablemente ustedes que son doctores ya saben todo este proceso de generar información y concretar la información para poder presentar un análisis hasta cierto punto que sea de acorde a la realidad sin embargo realmente agradezco que existan profesores como ustedes que a través de maneras audiovisuales o a través de maneras más ortodoxas como es una investigación en papel nos puedan dar herramientas para poder nosotros seguir y continuar criticando pero de una manera proactiva el Estado y solucionar los conflictos que existen en el país eso es todo gracias ¿hay algún otro comentario sobre esta parte? si le prestan el micrófono por favor buenas tardes mi nombre es Arturo Hernández Membrillo soy de la licenciatura en sociología igual como el compañero Christopher tomo clases con el profesor Arnulfo yo ya había tenido la oportunidad de ver el video del profesor Arnulfo en la presentación que se hizo en la Sandoval Vallarta en ese momento no tuve la oportunidad de plantear mi opinión al respecto me parece que es un documental es un video bastante enriquecedor en el sentido de que informa tiene esta función de informar y es reconocer que un académico de un profesor se haya tomado el tiempo para y la disposición para poder hacer esta clase de actividades creo que hace falta es un llamado aquí hay académicos presentes hace falta que los profesores no solamente en la academia en las clases pues incentiven a los alumnos sino que pongan el ejemplo entonces ante esto creo que el ejemplo es algo muy importante cuando uno habla y cuando uno actúa lamentablemente profesora Juana tenemos memoria recordamos también que en este momento hay tres compañeros que fueron expulsados en el 2009 compañeros de esta división compañeros que participaron activamente para que los estudiantes tuvieran participación en la en la modificación de planes y programas de estudio y por su actividad política fueron expulsados expulsados cuando la doctora Juana Juárez era jefa del departamento de sociología y el profesor Fonseca también era secretario o tenía funciones en esta división es lamentable no queríamos no queremos no es voluntario sino lo creemos como una cuestión de congruencia informar que aquí se está manejando un doble discurso por parte de los funcionarios no de todos no de todos los aquí presentes pero si por lo menos puedo tenemos está documentado que estos compañeros que fueron expulsados en el 2009 fue gracias a su participación política que fueron expulsados de igual forma recordar como es que en las asambleas cuando nosotros convocábamos a los estudiantes pues siempre no recibimos ningún apoyo de los funcionarios al contrario siempre mandaban a su grupo a hostigarnos a tomarnos fotos y este momento tenemos el valor de poder decírselos a la cara de creemos que es una universidad pública y por lo tanto es abierta a la crítica cierro con esto considero que es importante que los académicos asumamos un papel o asuman un papel activo al igual que los estudiantes pero que no que dejemos a un lado los dobles discursos gracias gracias Arturo yo creo que coincidimos justamente y esa es una de las intenciones no mía no me la puedo abrogar como mía sino de los profesores los jefes de departamento y los profesores que hicieron este libro justamente de llamar y yo creo que si insistimos en ver en lo que nos distancia entonces insistimos en no ver aquello que nos encuentra y que nos permite ir en un camino constructivo yo solamente diría que la expulsión de esos tres estudiantes a los que te refieres no fue un acto personal en esta universidad la única manera de ser expulsados de la institución es a través de la decisión de un órgano colegiado y pediría que pasáramos si hay otro comentario si no hay otro comentario les pediríamos unos minutos para cambiar la mesa viene este hay unos unos bocadillos preparados para los que llegaron sin comer y les apura por aquí hay una pequeña vianda son bocadillos para que puedan aguantarnos 15 minutos mientras hacemos el cambio de mesa y continuamos con la presentación de alzando la voz yo nada más haría un anuncio respecto al video hemos hecho un tiraje así reducido apenas 200 ejemplares pero ya está en youtube e incluso tiene definición alta definición se puede bajar perfectamente pero también los ejemplares que tenemos en físico pues tienen un estuche que también es parte del diseño de todo el trabajo en la medida en que nos alcancen pues van a circular porque es sin duda el complemento de todo este trabajo ok gracias 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 Gracias.